Ay, casera, casera, no te acuestes a dormir sin ponerle las flores de gola Ochu, ochu, babale a la fe, ay, te traigo mis flores para tu altar Ay, guíanos por el camino del bien, ay, virgencita de la caridad Ay, guíanos por el camino del bien, ay, virgencita de la caridad